Bueno, este y otros eventos tienen como propósito demostrarle a las personas que por alguna situación tienen alguna discapacidad, que el Instituto tiene plena disposición para que ellos participen en las diversas actividades que se tienen aquí. Hay personas que tienen alguna discapacidad que están en las consejerías de los consejos del Instituto, hay personas que han trabajado ya como funcionarios de casilla. Tuvimos un porcentaje todavía pequeño de participación de personas con alguna modalidad de discapacidad en las casillas, pero esto es lo que iremos acrecentando esa participación. Y la idea de estos foros es justamente informarles a estas personas que pueden participar, que el Instituto quiere que participen, que nos ayudaría mucho que nos digan cómo podemos apoyar esa participación, porque siendo esta una institución clave del Estado mexicano, la idea es que todos los grupos estén representados en lo que hacemos. Y obviamente pueden ejercer mejor sus derechos, perdón. Por otro lado, preguntarle el tema de la Secretaría de Gobernación sobre la credición infantil. ¿Cómo ve este tema? Nosotros hemos hablado con la Secretaría de Gobernación, particularmente con el subsecretario Encinas, con la ministra, para decirles que el INE tiene una infraestructura que permita que hoy tengamos un padrón electoral superior a 90 millones de registros. Somos más de 90 millones de adultos, personas de 18 años o más, que estamos en el padrón electoral. Los 46 millones de personas que supuestamente tienen menos de 18 años pueden ser registradas en la misma base de datos. No hace falta que se genere un gasto adicional que se use para construir un nuevo sistema informático. El INE tiene ya esta modalidad. Le hemos ofrecido a la Secretaría que suscribamos un convenio en el cual nosotros nos comprometamos a dar de alta en nuestro sistema a todos los menores de edad y que entregamos una credencial que se puede llamar cédula de identidad y que cuando estas personas cumplan los 18 años simplemente en la base de datos cambiemos el estatus. Es mucho más barato. Lo único que habría que agregar es el precio de la credencial. Hoy día la credencial tiene un costo más o menos de 15 pesos que se pagan a través del presupuesto que recibe el Instituto Nacional Electoral. Pero creo que la mejor forma de que los menores tengan esta cédula de identidad es a través de la infraestructura que tiene el INE. Si en verdad hay una política de austeridad impulsada por el gobierno federal, esta es una buena forma de buscar un ahorro y dejar adicionalmente al padrón en manos del Instituto Nacional Electoral y no del gobierno. Esa parte generaría demasiada discusión y por eso nosotros creemos que es mejor que el padrón esté administrado por el INE, pero también sabemos de la responsabilidad constitucional que tiene el gobierno para emitir la cédula. En el caso de Colima también hay algunas agrupaciones y partidos que están en proceso de disinverse y otros que se están creando. Hay el caso de, conocido el caso del encuentro social que por ahí va a cambiar. ¿Tiene usted conocido en el caso de Colima cuántas agrupaciones estarían buscando este registro a nivel nacional? ¿Cómo van los procesos? Bueno, a nivel nacional solo traemos dos organizaciones que van muy avanzadas, que son la de las redes de las juventudes progresistas y el partido que ahora se llamaría Encuentro Solidario, que es el partido de encuentro social que perdió el registro. Es un tema que para nosotros tiene especial importancia porque ese partido, como encuentro social, está en proceso de liquidación y al mismo tiempo existe la posibilidad de que ellos obtengan nuevamente el registro y tengamos dos partidos, uno liquidándose y otro en proceso de formación. Ya internamente en Colima no sé cuántas organizaciones se hayan acercado a LOPLE. Aquí está la presidenta, yo creo que ella nos podría dar los datos exactos, pero a nivel nacional solo esos dos. Hay obviamente más de 50 organizaciones que están en ese proceso de búsqueda, pero los niveles de avance solo colocan a estos dos hasta el momento en la posibilidad de tener el registro. ¿Los partidos que están en liquidación pero tienen amonestaciones o algún tipo de cargo financiero, cómo operaría esto para que pudieran ese tipo de personas acceder otra vez al partido? Son dos cosas distintas, solamente Nueva Alianza y el encuentro social están en liquidación. ¿Qué significa eso? Los recursos que ellos tenían y los activos que ellos tenían, los activos en materia de patrimonio, muebles, vehículos, equipo informático, más el monto de los financiamientos públicos que recibieron y que están en las cuentas de estos partidos, están en manos de un liquidador. Todas las deudas que estos partidos tienen por cuestiones laborales o por el pago a empresas por la prestación de bienes o servicios se acumulan en una sola cuenta y se establece una prioridad. Primero se pagan derechos laborales, es decir, al personal que fue contratado por estos partidos. Después se pagan las cuestiones de impuestos y de multas establecidas por el instituto. Y en tercer lugar se paga a los acreedores. ¿Y cómo se paga? Se paga como las empresas que son liquidadas por cuestiones de quiebra, a peso de liquidación. Si, por ejemplo, el encuentro social tiene recursos por 102 millones de pesos aproximadamente y tienen deudas por 117, entonces habrá que establecer un peso de liquidación para pagar proporcionalmente a todos lo que se les adeuda. Consejero, ¿cómo considera que le va a ir el próximo año? Bueno, eso hay que preguntárselo a los diputados que andan ahí un poco intensos diciendo que le van a quitar a los órganos autónomos 1.900 millones y han dicho que al INE particularmente 1.000 millones. Sería muy difícil para el INE volver a remontar un recorte de ese tamaño. Ya este año tuvimos que ajustar tremendamente la maquinaria institucional para poder tener economías que nos permitieran solventar los 950 millones que se le redujeron al INE pero 1.000 millones en un año en el cual se van a iniciar procesos comiciales federales es muy complejo para el Instituto. Nosotros para 2021 estamos proyectando instalar 167.000 casillas. Necesitamos una contratación de alrededor de 50.000 capacitadores electorales. Estamos pensando en el voto electrónico para los migrantes. Estamos pensando en la prueba piloto del voto electrónico en el territorio nacional. Y estamos pensando en una campaña ambiciosa de actualización del padrón electoral. Entonces sería muy complicado para nosotros un recorte de 1.000 millones de pesos. Pero estamos trabajando con los diputados, acercándoles toda la información de qué se trata. Creemos que el INE sigue significando en términos nacionales el 0.03% del presupuesto de derechos de la federación. Y eso, aunque no es porcentualmente significativo, sabemos que la democracia cuesta mucho. Pero la democracia cuesta porque la ley está regulando que las elecciones se hagan así. Si miramos, por ejemplo, hacia el voto electrónico definitivo en México, pues se reducirían sensiblemente los costos de las elecciones. ¿Cuál es la parte interesante de este presupuesto sobre los partidos políticos? ¿Hay muchas declaraciones de que se quiera producir por las elecciones del primer paso? Ese es el punto, que no hay que decir cosas que no se van a hacer. Los partidos dicen, es que no podemos ahorita modificar la ley. Bueno, pero tienen la posibilidad de que reciben el dinero, van con el INE o van a los órganos electorales de los estados y regresan ellos el dinero, para que ese dinero se reintegre al erario público. Pero ninguno ha dado un paso al frente, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni nadie. Todos han hecho declaraciones de que sí quieren reducir el financiamiento, pero no hace nada para avanzar en esa materia. Creemos que con un criterio de racionalidad se podría hacer, pero está en la cancha de los partidos tomar la decisión de firmar los cheques y entregarlos, para que las autoridades electorales los devolvamos a las secretarías de Hacienda correspondientes. ¿Aquí está en la discusión del paquete que todos los diputados pudieran ser un buen momento? Sí, es un buen momento. Incluso estamos en el mes de, finales del mes de septiembre, falta octubre, noviembre y diciembre. Todavía del ejercicio de este año podrían regresar una cantidad significativa. La presidenta de Morena ha dicho que lo quieren hacer, pues sí, pero no hemos visto claro. Las bancadas del PAN y del PRI han dicho lo mismo, pero no hemos visto claro de que regresen el dinero. Yo creo que la sociedad debe posicionarse en esa parte. Sin que se deje a los partidos sin posibilidades de trabajar, se debe encontrar un punto intermedio que permita que cuesten menos al erario público. Hay una iniciativa de ley que se presentó por algunos diputados de Morena donde se plantea la desaparición de los órganos electorales de los estados, pero eso llevaría a una centralización excesiva de trabajo en el INE. Y creo que la premisa que a estos diputados plantearon de que desaparición de los soples igual a ahorros es falsa. No es así. Nosotros no podríamos hacer las elecciones locales con la estructura que tenemos. Tendríamos que crecer proporcionalmente al nivel de responsabilidades. Si nos adjudican la atribución de hacer elecciones municipales, pues con las juntas distritales como las tenemos hoy día eso es imposible. Entonces no es cierto que al desaparecer a los soples se ahorra en automático. El INE tendría que crecer. Y por otro lado, si hay un problema en Manzanillo o en algún otro de los municipios del estado de Colima, pues todo eso se va a llevar a nivel nacional a ser resuelto. Y por otro lado, el INE no tiene expertise desarrollado en las elecciones, por ejemplo, de usos y costumbres que son típicas de estados como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, como Hidalgo. En fin, todos estos lugares que se rigen por este tipo de normas tendrían que ser llevadas al INE y el INE no tiene experiencia práctica en eso. Lo atienen los órganos electorales de los estados. Y toda la conflictualidad de las elecciones locales tendría que llevarse igual al INE. ¿Para qué hacemos eso? Es un exceso plantearlo en esos términos. Creo que podríamos avanzar estableciendo una autonomía administrativa de los OPLES y sometiendo el presupuesto de los OPLES a una comisión revisora de la Cámara de Diputados. ¿No hay competencias de funciones? Yo digo que no, porque los OPLES no instalan casillas, no las integran. El INE no hace cómputos de elecciones locales, ni hace declaraciones de validez de las elecciones locales. Eso lo hace el órgano electoral de Colima. Ustedes ya vivieron acá una experiencia sobre ese tema, pero obviamente creo que vale la pena mantener esa separación de las actividades de elecciones locales y las federales. Gracias.